La Fundación Horizonte 22 realizará uno de sus 10 cursos correspondientes a la plataforma Yo Quiero a mi Pyme en la Cámara de Comercio. Este es el acuerdo al que han llegado para desarrollar parte de la plataforma de consultoría y modernización empresarial que en los dos años anteriores ha beneficiado a profesionales adscritos a 332 empresas en el primer año y a 220 empresas en el segundo año y que en este caso ya va por su tercera edición. El curso que se impartirá en la Cámara de Comercio de Ciudad Real trata sobre la gestión financiera. La gestión financiera normalmente es un tipo de formación que no es habitual que la reciba el propio empresario. Normalmente es algo que suele externalizar y entendemos que la gestión financiera en este momento probablemente sea una de las herramientas más importantes que tiene que dominar el empresario. La gestión financiera es fundamental en unos tiempos de restricción económica y cuando las empresas tienen por misión casi imposible conseguir financiación en los bancos. El curso que se desarrollará durante tres meses, los lunes y los viernes por la tarde, pretende que las empresas profundicen en estos aspectos. Aspectos como los costes y fijar el precio son puntos básicos que el empresario tiene que tener en cuenta y en los que normalmente falla. Conoce a sus clientes, conoce sus productos, conoce sus mercados, pero cuando le preguntamos sobre sus finanzas muchas veces nos remite a la gestoría. Nos dice, esto pregúntaselo a la gestoría. Y no es así. Es un tema absolutamente candente, puesto que hay que tener la financiación, hay que negociar las condiciones con los clientes y por eso creo que es un curso que va a venir muy bien a la PyME. La ventaja de este curso es que es gratuito para los que se apunten porque está financiado por el Fondo Social Europeo y de no ser así, los matriculados hubieran tenido que pagar 4.500 euros.